Esto va de la mirada Hacia el horizonte, como una manera de afrontar la mirada interior. Me interesa más parar y dedicar tiempo a mirar hacia adentro. Y lo que es más importante, sacar eso hacia el fuego. La línea del horizonte como línea de reflejo. Es una línea en la que se refleja la naturaleza y al mismo tiempo la belleza humana. Es un tejido que diseñé yo mismo. Está hecho a partir de hilo de algodón orgánico, tintado con índigo. Mi trabajo es en negativo, llegar a quitar el índigo hasta la parte más profunda del hilo. El hilo, como más suave es el tono de azul, quiere decir que estamos más en la superficie de la estructura del tejido. Y el cuadro en dos dimensiones, la obra pictórica en dos dimensiones, adquiere una tercera dimensión en la profundidad del lienzo en sí. Y casi que es como algo escultórico. Al final es lo que yo estoy haciendo desde hace cinco años, donde inicié el proceso de salir de una oscuridad en la que me sentía. Y empezar a poner luz otra vez en mi vida. Me interesa más la belleza interior. Cómo se representa. Cultivar la paz interior que también te lleva a esta belleza natural humana. Tal vez que sea más visible a los demás. Cultivar la paz interior. Les collegas a conocer más que no